Sí, como te decía, después del decreto presidencial que salió este fin de semana, la Administración Pública tiene que atender, va a atender por el momento con guardias mínimas y a través de turnos web. Nosotros acá en la Muni habilitamos una parte del subsuelo, todo lo que es Hacienda y Finanzas, y estamos trabajando con turnos de 8 a 12 en la mayoría de las dependencias, en cajas, en convenio de pagos y rentas, en tasa y en derecho de registro e inspección. Son 5 turnos por hora, 20 turnos de 8 a 12. Salvo en el sector de patentamiento que por el momento estamos trabajando 10 turnos de 8 a 10 de la mañana y trabajamos lunes, miércoles y viernes porque la actividad todavía de los registros no ha vuelto a la normalidad y mientras tanto vamos a trabajar de esa manera. ¿Cuáles son las medidas que están tomando para llevar a cabo el trabajo y la atención al curvo? Bueno, tenemos que cumplir con todos los protocolos que nos informan desde la Secretaría de Auditoría, tenemos que trabajar con barbijos para la atención al público, hemos colocado acrílicos en los 5 puestos, en los 6 puestos en donde estamos atendiendo al público, proveemos de alcohol a nuestra gente y también lo proveemos a los cajeros de guantes de lato y por el tema del manejo del dinero. ¿Cómo tienen que hacer el trámite a través de la web? ¿Pero es un poquito más específico, así la gente se guía un poco? Sí, es simple, en la página web de la municipalidad www.rafaela.gov.ar hay un ícono en donde dices turnos web, cuando uno ingresa ahí tiene todos los sectores a los que puede acceder, directamente ahí marca el día, se va mostrando siempre una semana adelantado y cuando cliquea sobre el día le habilita todos los horarios de turnos disponibles, completa algunos datos, dentro de los cuales el nombre DNI, un mail por ejemplo, y confirma el turno, eso lo habilita a imprimir el ticket y también si colocó el mail, que no es obligatorio, le envía el ticket por mail, eso no solo le sirve para presentarse a la municipalidad a ser atendido junto con el DNI, sino que también lo habilita para circular en la ciudad. Bueno, y uno de los trámites que la gente más le importa, capaz que tiene que ver, también porque le llega a casi todos, es la tasa municipal. ¿Cuándo comenzaron a repartirla y qué zonas ya abarcaen? ¿Qué porcentaje? Bien, bueno, eso te comento, que también sobre la semana pasada y fue acordado con toda la gente que tuvo que autorizar esto para no incumplir con ninguna medida de seguridad, hemos comenzado el miércoles a la tarde a distribuir todo lo que sea convenios de pago y tasa general de inmuebles, ya tenemos casi repartido el 90% de la ciudad, también tuvo que la gente, que lo hacemos con gente nuestra, fue capacitada en cuanto a las medidas de higiene y seguridad que tenían que cumplir durante el reparto, y bueno, esa era la idea de distribuir la tasa porque mucha gente nos reclamaba que no le había llegado. Es válido aclarar de que la tasa se postergó el vencimiento, todo lo que sea convenio de pago, contribución por mejoras y tasa, vence el 30 de abril, con lo cual yo estimo que esta semana va a terminar de distribuirse todo y la gente va a estar con un cierto margen para que no se le venza la boleta. También te aclaro que en cuanto a la atención preferencial, no tenemos un horario específico para la gente, los adultos mayores, pero como tenemos turnero, creemos que no es necesario ya que cada uno tiene su turno específico, por lo cual lo que recomendamos a la gente es que no llegue con tanta anticipación, sino que llegue sobre el horario de su turno y que aquí en el hall de entrada y abajo en el subsuelo hay mucha amplitud para que se pueda manejar con la distancia, el distanciamiento social que se requiere para todo tipo de personas que circulan dentro de la municipalidad. ¿Tienen una idea aproximada de hasta cuánto tiempo van a trabajar así? No, esto como vos verás es día a día, es más, actividades van habilitándose cada semana o a mediados de semana, como vos sabrás durante este fin de semana permitieron habilitar unas 11 actividades más y eso también va haciendo que se modifique a veces el funcionamiento de cada uno de los sectores de la municipalidad porque hay que dar cobertura a esos sectores que se empiezan a habilitar. Así que por el momento estamos de esta manera y si hay cosas que corregir seguramente se irán corrigiendo durante el transcurso de la semana de acuerdo, como te dije, a nuevas actividades que vayan habilitando o al funcionamiento que requieran las actividades que hoy están habilitadas. Bueno, y comentale también lo que tiene que ver con medios alternativos de pago para que no se acerquen a la municipalidad. Sí, eso también es muy importante, hemos trabajado mucho, nos falta pero hemos ampliado mucho la disponibilidad de medios de pago electrónicos no solo en cuanto al pago sino también a accesos para que vos puedas imprimir tu boleta hoy desde la página web de la municipalidad en un ícono en donde dice tributos varios, uno puede acceder a parte de su cuenta corriente y poder imprimir y pagar sus boletas y si no a través de la carpeta ciudadana que ya tiene una clave es más restringido el acceso, donde uno con su clave puede habilitar muchas opciones, una de las cuales es también ver su cuenta corriente, imprimir sus boletas, pagarlas y reimprimir o reliquidar boletas vencidas. Los medios de pago con los que hoy contamos son Red Banelco y Red Lean a través del home banking de cualquiera del banco que tenga disponible el contribuyente como así también lo que es mercado de pago, el tema de interbanking y Cajero 24 que es un medio de pago donde uno puede pagar con cualquier tarjeta de crédito débito. En los próximos días vamos a habilitar un nuevo medio de pago que es Plus Pago que también es de la red de los Santa Fe Servicios, de Administradora San Juan y uno es como que si pagaría frente a un Santa Fe Servicios también puede pagar con cualquier tarjeta de débito o cualquier tarjeta de crédito con lo cual bueno, son muchos los medios electrónicos que tenemos y la verdad que a la gente a veces le cuesta familiarizarse pero tiene que ir por ese camino no solo por esta situación actual sino también porque evita trasladarse de su domicilio evita acercarse a la municipalidad evita hacer cola como hay en todos los cajeros o medios de pago que hay en la ciudad que están bastante complicados con la atención personal de la gente.